A ver, el principal es para el Atlético Nacional, el del fondo sería para el equipo visitante es contra el líder del equipo de Medellín, a la hora no es al contrario, a ver, el principal norte, es al que nos puede llevar, es para el equipo visitante es contra el nacional, el del fondo sería para el equipo de Medellín, nosotros dos que nos quedan sonistas de trateca y son más pequeños, uno para el presidente de palo, que fue pelota, que son mis camarinos, chicos, esos son más pequeños es porque los visitan todas las personas que jugaban sobre el equipo de Medellín, igual hay la una de visitantes, es porque acá los cuales guardan la intervención, entonces no hay preso, pero todos aquí exactamente iguales, tienen la misma institución, el mismo tamaño, ya por lo que siempre le dicen esos sueltos femeninos es por el color del otro, para disfrutar de esos, acá chicos, puertamano derecha es uno de los impresos a sala de presa, por este lado ahí está el director técnico, el capitán de la figura del partido, pero el rey sana que ganó y por último al que perdió, el otro primero es otra de presa, después de esas puertas blancas y son para los periodistas, porque entonces acá chicos, este es para los peruados, acá a cada cartel equipo solamente es al personal médico, los descortes y la logística del estadio, y de esos tres solamente el personal médico es el que tiene autorización de entrar al camerino, el resto nadie más, listo, ya acá por tal lado contra el personal médico, ya acá encima entre cada partido descubrieron cuatro jugadores, aquí se vuelve un partido a los dos, ya no le digo que sale autor médico que lo entiende, el personal médico siempre está pendiente del partido, listo, ya que los dijeron averigados a los cabrilos, vamos a la conclusión, vamos a la cama. Gracias. 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 Gracias.